¿Serías capaz de hacer lo que sea por tener más seguidores en tus redes sociales? Y esto es lo que hizo un joven de apenas 18 años, que en este caso aplica para una frase conocida, tener los 15 minutos de fama. Este joven fue arrestado en Georgia por hacer una tremenda locura. Se le ocurrió la idea de ingresar a un establecimiento comercial de la ciudad de Woodstock, al noroeste de Atlanta, y simular un atraco. El sujeto entró al negocio vestido de negro y con una máscara en su cara, de inmediato se acercó al cajero y le enseñó un arma de fuego. Le advirtió que tenía que entregarle todo el efectivo que tenía en ese momento, o de lo contrario le dispararía. El empleado de la tienda, cuando estaba por entregarle el dinero, se llevó una tremenda sorpresa. El ladrón se quitó la mascarilla y se echó una carcajada, y le dijo, esto es una broma amigo, es para un video que queremos hacer viral. Le dijo el bandido mientras guardaba su pistola nuevamente. Cuando las autoridades se enteraron de lo sucedido en el lugar, buscaron al sospechoso y lo identificaron como Brandon McMahon, de 18 años de edad. Lo lograron arrestar bajo el cargo de intento de asalto a mano armada, y en su defensa dijo, oficiales, todo era una simple broma para mi canal de YouTube. Tras ser apresado, entregó el arma, que resultó ser de balines, para la cual no se necesita ningún tipo de permiso para cargarla, ni comprarla en las tiendas. Brandon fue encarcelado, pero recuperó su libertad, tras pagar una fianza de 4.875 dólares. ¿Usted sería capaz de hacer una locura como esta por ganar seguidores en cualquiera de sus redes? Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now, descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.